Bueno, bueno gente, el día de hoy le vamos a dar solución al típico problema molesto de no se pudo conectar con el mundo Y a pesar de que a mi me ha pasado dos veces y he buscado muchas soluciones para poder arreglar ese típico error Lastimosamente no pude corregirlo por esas típicas soluciones que la verdad no ayudan en nada Y solo configuras el juego de una forma que es incorrecta Ya que al momento de que tu instales el juego te viene la configuración por default para que puedas acceder a todo tipo de servidores e incluso a mundos de otras personas Pero quería comentar que este error no se da porque tu y la otra persona con la que vas a jugar son de distintos países Esa típica creencia de que no puedes jugar con otra persona porque es de cierto país es totalmente falsa Y lo que yo te recomendaría es de que no entres a videos las cuales te enseñen a configurar el juego de otra forma Porque vas a hacer algo que va a ser irreversible y no vas a poder jugar cómodamente Tampoco el error se soluciona al cerrar tu cuenta de Xbox e iniciar con otra o iniciar con la misma Eso es algo que no te va a dar solución Este típico problema se presenta porque tienes un internet muy lento, ok? Esa es la solución Ahora te paso a explicar porque el error viene desde la velocidad del internet Y es algo muy sencillo y complejo Ya que si una persona quiere crear un mundo para poder alojar a algunos amigos El creador de por si está creando un host Un host el cual puede recibir datos de otras personas las cuales se vayan a unir a ese pequeño servidor creado Por lo tanto la persona que ha creado este mundo está alojando a otras personas que también están consumiendo la velocidad de tu internet O sea los invitados están consumiendo la velocidad del internet del que ha creado el mundito Y por lo mismo el juego te permite alojar hasta solo 10 amigos cuando es un mundo creado El límite se puede sobrepasar pero solamente si tienes un buen internet Por lo tanto el juego te recomienda solo alojar a 10 personas porque la velocidad O prácticamente te puede correr el juego con problemas de lag O en castellano quedaría decir con poca velocidad de internet Ya que la solución es mucho más compleja de lo que se han estado planteando Ya que para poder solucionar el problema de internet o la velocidad de internet Simplemente lo que tienen que hacer es reiniciar el router O si están usando datos móviles pues obviamente apagar y prender los datos Ya que de esta forma tu internet se va a regular y va a tener una velocidad continua La cual te va a quitar el error de poder conectarte a algún mundo Y si quieres acelerar el proceso de solución Simplemente lo que tienes que hacer es dirigirte al marketplace del Minecraft Bedrock Y descargarte ya sea un mapa o skins gratuitas De esta forma el internet se va a centrar solo en esa descarga Por lo tanto en esta aplicación o juego Y si gente este error me acaba de suceder hace dos días Y pues la solución más recomendable que yo tuve es descargar cualquier tipo de archivo Desde el mismo juego ok Lo que también puedes hacer es esperar hasta en las noches Ya que en las noches hay menos personas conectadas a las líneas de internet Por lo cual el internet es más veloz y vas a poder acceder a cualquier mundo de otra persona Con una buena velocidad de internet Quería comentar que esta solución aplica para las consolas Para la PC y para los dispositivos móviles O generalizando solo funciona para Minecraft Bedrock Así que bueno chicos Espero que el video les haya gustado De ser así no olviden dejar su pulgar arriba Y dejar un buen comentario Que la verdad eso me anima un montón Y dicho todo esto Nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!